Una billetera cargada, una billetera cargada es, no menos de, la billetera que es un flipper, esto es terrible Una billetera cargada es no menos de 100 mangos, ¿cuánto tenia esa billetera? Si, tenia arriba, tenia arriba de 2 mangos, 20 pico de peso 20 pico de peso Tenia el carnet, tenia el carnet de la oro social Si De los ex futbolistas De decir que la voz quebrada, de que no estoy mal Me pongo en el jornal de arreglo de una gestión de lo que no tenia, si no toda la papelería Reciente te escuchaba hablar y hablabas de los históricos Y para ir metiéndonos otra vez en ritmo, para charlar, para repasar viejas historias Para tratar de recuperar esa mística y de ir por esos lugares que uno trató de indagar Y que se encontró con caminos nunca pisados Ahí me encontré con un negocio que venía sensible, un tipo que quiso ser comprado Un tipo que jugó por el artículo 225 Nunca te pregunté sobre limpiezas Recién hablaba de los históricos Digo ¿El jugador histórico Habitualmente es respetado? O cuando llega el gran escobillón limpia todo Cuando llega esa A mi me gusta que le hagan un primer plano a Eber en este momento Porque ese es el momento donde Eber con la cara te dice todo Cuando la mano dura de la limpieza de un plantel Cuando llega el momento de arrancamos de cero El futbolista, el que hace tiempo está allí Lo presiente, lo percibe, olfatea que se viene el final ¿Te ocurrió Eber, Carlos? Sí Tení me limpiar ¿Te limpiar de qué equipo? Con Chaco Joder ¿Hubo una renovación del plantel? Sí, llegaron dos muchachos jóvenes Con hambre Con hambre de ganar cosas Nosotros veníamos hechos Económicamente hechos ¿Vos tenías cuántos años? ¿Vos tenías cuántos años? No, yo tenía todavía carrera ¿Tenías 24, 25? No, 32 ¿Y los muchachos? Tenías futuro físicamente Médicos todos conscientes Yo estaba intacto todavía físicamente Estaba para dar un par de años más Y es salvado con los muchachos No sé qué se siente Cuando uno está salvado Porque ya ha ganado Cosas Pero una pregunta Digo, ponemos un poquito más preso en la música Un poquito acá en el piso Digo, el hecho de De que vos Fueses reemplazado por dos tipos Más jóvenes Ellos que eran chicos, juveniles Sí Y pibes de infantiles Sí, uno que tenía de ahí Uno de ahí De Chaco Propiamente hecho ¿Cuántos años tenía ese? Ese tenía 19 Pendejo ¿El otro? Sí, el otro también Los dos tenían 19 ¿Por qué? Uno tenía 19 ¿Por qué? Y el otro también ¿Por qué? Claro Pero los vicepresidentes ¿Ellos cómo llegan? ¿Ellos llegan acomodados? ¿Ellos? ¿Extrañan a remar? Sí Con un objeto en los brazos del militar Con un objeto en los brazos del militar ¿Ellos llegan acomodados? Claro Ellos eran hijos del presidente ¿Epa? ¿Eran hijos del presidente de Chaco Forever? Claro No, no, no De la mutua que no Que no llegaba Y ellos llegan Y vos sabías Yo lo presentí ¿Vos lo presentís? Yo lo presentí que me limpiaron ¿Subliminalmente lo presentiste o hubo algún detalle que te marcó que te limpiaron? No, el técnico ¿Cómo me trataba el técnico? Por ejemplo Decime una misma frase un antes y después ¿Cómo te llamaba el técnico? Antes que... ¿Y cómo te llamaba el técnico cuando llegaron los dos pendejos de 19 a reemplazarte? Por ejemplo Entrenamiento y el técnico te tenía que llamar ¿Cómo te llamaba antes de la llegada? ¿Ustedes? ¿Cuatro? ¿El cuatro? ¿Cómo se llama el cuatro? Bien Llegan los pendejos ¿Cómo te llamaba el técnico? No me miraba ¿No te importa? ¿Por qué había tantas diferencias? No me dirigía a parar, me basuleaba ¿En ese caso? ¿Vos llegaste y basuleaste a los pibes? Sí ¡Uuuuuh! Les hiciste sentir, te digo ¿Qué les hiciste? Lo mismo que me hicieron a mí Que contó una vez Diego que El Lobo Carrascoso le hacía de comprar los diarios, los periódicos Sí ¿Vos hiciste ir a comprar algo a los pibes? Claro Yo le hacía... A ver, pará ¿Sabes qué no me imagino? Porque un tipo como vos, digo Los periódicos leía lo que compraba los demás Sí Una revista raro porque no gastabas ¿Comida tenías? Digo Bueno, pero eso es porque yo estaba... Estaba... Pero ¿Quién le habrás mandado a comprar? Estaba dulce ¿Quién le mandabas a comprar esos pibes? No, yo... Yo había comprado... Como estaba... La verdad que no te digo salvado económicamente Pero bastante dulce de plata Estaba bastante bien Tenía muy sabor Tenía mi auto rocete identificado Sí Sí Entonces yo estoy metido en todo lo que es mobiliario Mobiliario, todo lo que es adorno ¿Qué comprabas, por ejemplo? Bueno, compré, por ejemplo, compré unas lámparas muy bien Compré unos ventiladores de techo nuevos con las pabas Bueno, ya pasó en Formica, en Nerolite, compré un modular, un bayou, y compré una repisa. ¿Cómo compraste una repisa? Una repisita. En Nerolite, en Formica, muy linda, con un naranjín medio liviano. ¿Y quiénes mandaste a comprar a los pibes? No, yo les tenía que ubicar la repisa, entonces yo hice trabajar a ellos de... Viste, cuando uno compra una repisa aquel, vos la probas primero, la presentas. Si no podes ir con taladro en mano, con mandril, mecha de broca de 316. Y no podes un amigo conocido. Yo creo que vos vas y compras y probas ahora. Hoy por hoy vas porque no podes manejar el 316, la broca, o sea... Yo conocí un amigo nuestro, taladro loco le llamamos, que él compraba, sin mirar mucho, entarugaba la pared, y después la repisa. Entonces, ¿qué haces? La tenés que presentar. Si. Porque parás lejos. Si. Y decís, presentamela. Si. Y ahí la ponen, presentada. No, ya, subí allá. Yo lo hacía así debajo de los pies. Los basuteaba. Psicológicamente los estabas sometiendo. ¿Pero cómo los basurebas? ¿Qué le decías? Frases como qué. ¿Qué le llegaste a gritar a uno de los pibes que presentó? Llegué a presentar un poco atorcida. Mira. Yo te... Pará, pará, pará. Pará, pará. Concentrate. Volvé a ese momento. Volvé. Volvé a ese momento. Yo sé que podés volver a ese momento. Volvé. Volvé a ese momento. Igual que el momento. Volvé a ese momento. Volvé. Volvé. Volvé a ese momento. Sí. Mentalmente. Volvé. Ahí está. Mirá. Mirá. Ahí están presentando. Están presentando la repilla deformica naranja clarita. Dejáles en primer plano a él. 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 Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Con el elefantito, con la trupa, con el billete. Ahora, ahora... Ahora... Con la difunta correa. Con la bolchita de la bola de París que la niñezita que le cae. Ahora tenés que gritarles algo. ¿Qué le gritaste? ¡Subí de ahí! ¡Pastenaca! Y el tipo se humilló. Pero igual, lo que me hicieron a mí... Sé que en ese caso, es una miseria humana que yo dejé soltar. Pero hice lo mismo que me hicieron a mí. Le di de su propio billete. Y ellos terminaron jugando. Ganaron el ascenso. A mí me interro. Vamos a ver este... Vamos a ir al corte y le vamos a presentar a alguien que juega de 4 como vos. ¡Bien! ¡Bien! Te vas a encontrar con el lateral por derecha de Racing Club Avellaneda. Un chico que juega de 4, vos lo hacen muy bien. El pibe, ¿no? Exactamente. Quiero que le des algunos consejos de cómo se debe manejar con el grupo. Sí.